Hola ¿Cómo estás mi amor? Acá está mi habitación ropero mi librero bueno, no tomaré más este acá está mi vela mi buquecito que me traje a Argentina que es un licenciario y este se llama Indio Pícaro eso se le dicen así en Chile malcriado ojo, no muestres eso es una malcriada, es que me traje de Chile esta es una vela, la primera vela que hizo mi amiga Viviana esta es la vela que me regalaron y esta es una foto de toda la familia de mi mamá acá siempre más fotos yo con mis abuelos